Este martes hasta horas de la noche percibimos los últimos efectos del frente frío, incluyendo fuertes lluvias en la zona norte y el Caribe. Para esta noche en particular vamos a continuar con la condición fresca, mucho viento, las lluvias en el Caribe y la zona norte van a continuar también, de tal forma que hay que tener mucha precaución en esos sectores. Los vientos al continuar fuertes también pueden generar caída de objetos, árboles, ramas, etcétera, por lo que también hay que tener mucha precaución. La Comisión Nacional de Emergencias contabilizó 449 incidentes durante los cuatro días de influencia del frente frío sobre Costa Rica. Durante la noche no se reportaron más incidentes relacionados al frente frío que ha estado afectando el país, sin embargo la estadística total de casos que han sido remitidos a la Comisión Nacional de Emergencias ya supera los 400 de todo el evento, desde el inicio del frente frío. Seguimos manteniendo datos similares, la ruta 32 estuvo cerrada durante la noche, a primeras horas de la mañana se estuvo valorando los diferentes sitios que tienen deslizamientos y se decide abrirla al menos durante el día y de manera regulada mientras se continúan las labores de limpieza y mantenimiento de algunos sectores que fueron afectados. Según el Instituto Meteorológico Nacional, se mantendrán las condiciones ventosas para el resto de la semana. De momento lo que vemos es que el resto de la semana va a continuar con vientos moderados, todavía este martes va a estar relativamente fuerte, miércoles inclusive, ya para jueves y hacia el fin de semana las condiciones de viento tendrían a disminuir de forma paulatina. Se mantiene la alerta amarilla en gran parte del país debido a las malas condiciones del tiempo y la saturación de los suelos.